hola mis amores cómo están bienvenidos una vez más a mi cocina gracias chicas gracias chicos por acompañarme por ver mis vídeos por suscribirse de verdad muchísimas gracias se les agradece de todo corazón y hoy traigo para ustedes unas ricas tortillas de avena que vamos a preparar esta es la avena que voy a utilizar hoy ya la tengo como puede ver ya bien molida la pueden moler en la licuadora ya donde la muelo yo y le voy a agregar levadura nutricional muchos usan levadura de pan levadura de cerveza yo nunca la he usado yo voy a utilizar levadura nutricional vegana sólo trae 34 calorías chicas trae vitamina b vitamina b12 calcio potasio es muy muy buena miren esta es la que me gusta usar a mí estas la pueden utilizar con cualquier tipo de comida en ensaladas dos cucharaditas en ensaladas hasta sola se puede comer y es muy buena pues ahora vamos a preparar la masa y agregando de poquita agua de poquita agua porque se nos puede aguadar y van a tener que moler más avena entonces de poquita de poquita porque se va haciendo la mezcla se pone pegajosa se pueden ver cómo se pega pero salen bien ricas estas tortillas es muy fácil de hacerla no necesita nada veo que algunas personas les echan huevo les e le agregan también sal yo sólo le agrego el agua y la levadura nutricional miren así quedan nuestras tortillas de abelas esta masa se endurece muy rápido tienen que estarle agregando agua rápido rápido endurece esta masa ella lo sé eso la bien está y y ¡Suscríbete! 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 Aquí ya tenemos nuestra primera tortilla. Eso si, esta bien, como bien chiclosa. Tienen que tener una agüita para estar agregando, para que la puedan... fuera a nacer. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No solo nosotros las mujeres, es muy fácil, vieron que es muy fácil hacer las tortillitas para sus esposas cuando lleguen del trabajo, miren, para que le ayuden. Bueno, bueno mis amores, esto es todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme, espero que les gusten las tortillas, de verdad, se las recomiendo. Nos vemos pronto, gracias.